Bienvenidos a Hotel Alcadima, vamos a intentar enseñaros, ayudaros un poco a conocer algunos de nuestros platos... ...tanto de los que hacemos como de la cocina típica de Andalucía y de nuestra zona... ...para ello vamos a aprovechar la cocina entre familias... ...cocinaré con mi cuñada, ella hará unos platos típicos de la zona y yo haré un plato, aunque no es tan autóctono... ...pero muy propio de la temporada en la que estamos. Vamos a empezar cocinando dos platos, uno totalmente típico de la zona, que son unas gachas de harina dulces... ...y por otra parte vamos a hacer un guiso que es bastante apropiado para la temporada en la que estamos viviendo... ...que son un guiso de judías blancas con bacalao. Entonces vamos a empezar primero marcando lo que es el guiso de las judías blancas... ...en primer lugar la base principal de lo que vamos a hacer, van a ser nuestras judías blancas... ...unas setas boletus, un poquito de perejil, un poco de cebolla, un poquito de bacalao, desalado... ...un poquito de ajo, sal, pimienta, azafrán, vino blanco, aceite y agua. En el primer plato, siempre importantísimo, un buen aceite de oliva virgen, típico de nuestra zona de Andalucía... ...vamos a echar un buen chorreón de aceite, vamos a agregarle un poquito de ajo picado... ...y vamos a jugarle con un poquito de azafrán para que nos dé el sabor y el color que deseamos... ...vamos a esperar un poco que se dore el ajo... ...siempre es importante, lo primero a la hora de cocinar es meter el ajo... ...y el azafrán, siempre que se mete alguna especie, siempre es fundamental echarlo de comienzo... ...en el momento que veamos que empieza un poco a levantar el aceite y a dorar... ...acompañaremos la cebolla, muy picadita... ...y al mismo tiempo vamos a jugar un poco y vamos a sazonar... ...esto es un poco un secreto, la sal pimienta hace que cueza un poco más tranquilo... ...y no se llegue a quemar tan rápido la cebolla y el ajo... ...hemos sazonado un poquito, vamos a marear para que se poche un poco la cebolla... ...bueno, ya tenemos casi, casi pochadita la cebolla... ...está tomando su tono amarillento, sin que se nos pase... ...a acompañarle los boletus, muy propios de la estación que estamos... ...los vamos a marear un poquito con la cebolla... ...una seta, estas nos vienen de Soria... ...es el primer productor dentro de España en este tipo... ...y le vamos a acompañar el bacalao, el salado... ...vamos a hacer un pequeño sofrito... ...el bacalao, los boletus, el ajo, la safran, la cebolla... ...bueno, pues esto casi, casi que ya lo tenemos un poquito mareadito... ...estamos esperando que también... ...el bacalao empiece a soltar parte de su gelatina... ...empezamos a ver como el cuerpo del sofrito vuelve... ...se huele un poquito gelatinoso... ...y vamos... ...a echarle un poquito de vino blanco... ...vino blanco normal, no tiene que ser vino blanco especial ni nada... ...y lo vamos a hacer que... ...dejar que cueza un poco... ...el sofrito... ...y que suerte todo el alcohol... ...que lleva ese vino... ...le busco el que realmente... ...el alcohol... ...haya evaporado... ...para que no quede... ...el sabor del vino en... ...bueno, pues ya vamos a meterle la judía blanca... ...la judía que la hemos tenido anteriormente... ...de anterior en agua... ...es una judía normal, no tiene que ser ninguna judía especial... ...y vamos a agregarle un poquito de agua... ...para que empiece a coser... ...de agua y un litro y medio... ...en judía viene a haber como un kilo y algo más... ...no, no debe haber mucho más... ...estamos asonando... ...y ahora vamos a acompañarlo... ...un poquito de perejil fresco... ...decamos de cortar... ...se lo vamos a agregar... ...para que... ...cueza... ...con las aves... ...con las judías... ...con los boletus y con el bacalao... ...y vamos a dejarlo coser... ...para que tome su textura... ...10-15 minutos... ...estará el plato totalmente rematado y terminado... ...esto ya, si ves, ya ha terminado... ...tenemos nuestro caldo justo... ...tenemos nuestras judías ya cosiditas... ...con sus setas, con su bacalaito... ...y con su poquito de perejil... ...entonces ahora solamente... ...comerlo... ...justo por los ingredientes que lleva... ...son platos fuertes... ...un poco es un plato para ese dulce... ...y... ...pero, deseo y quiero... ...que realmente... ...pues... ...haya salido como hemos deseado... ...bueno... ...vamos a ver... ...¿qué tal te queda? ...¿qué tal quedó? ...un gel de granada... ...con una racha... ...creo que están en su punto... ...vergables... ...y... ...muy buenas de comer... ...os invitamos a que podáis degustar... ...y podáis probar... ...pronto... ...y poder disfrutar de vuestra presencia... ...muchas gracias... ...muchas gracias...